¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo está Audiencia Letrada 3.0? Espero que estén todos preparados para aprender una nueva clase de palabra en este nuevo video de los domingos. En esta oportunidad, como ven acá en el título del video y en la pantalla, vamos a estudiar al adverbio. Es la clase de palabra que sirve principalmente para modificar los verbos precisando las circunstancias en que se realiza la acción de ese verbo. Además de modificar los verbos, pueden modificar también a los adjetivos u otros adverbios. De ahí viene el nombre de la palabra. Adverbio quiere decir que va pegado o junto al verbo para modificarlo. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, por eso resaltamos todo acá en rojo, porque un adverbio nunca jamás va o debe modificar a un sustantivo. Es un error bastante normal, bastante frecuente, que hay que tratar de evitar a toda costa y estar muy pero muy atentos para identificar cuando este tipo de usos suceden. Lo podemos hacer nosotros involuntariamente de poner a un adverbio modificando un sustantivo o puede ser que lo leamos en el uso de otra persona. Pero hay que evitarlo a toda costa. Los adverbios únicamente modifican a verbos, adjetivos u otros adverbios. Nunca jamás van a modificar o deben modificar a los sustantivos. Algunos ejemplitos del uso correcto del adverbio. Aquí tenemos el adverbio anoche y está modificando acá al verbo ver. El verbo vi una película. ¿Cuándo la vi? ¿En qué momento? Anoche. Anoche te explícita o te detalla cuándo sucedió la acción del verbo. ¿Cuándo vi eso? Anoche. ¿Bien? El segundo ejemplo. Una cerca demasiado alta. ¿Sí? Acá tenemos al adverbio demasiado. ¿Sí? Y está modificando al adjetivo alta. Esto alta es acá un adjetivo. ¿Sí? Alta modifica a la cerca. Esto sí es un sustantivo. ¿Sí? El adjetivo puede modificar un sustantivo, pero el adverbio demasiado modifica al adjetivo alta. ¿Sí? Acá en el primer ejemplo vamos a poner, para que no se confundan, que esto es un adverbio y esto es un verbo. ¿Sí? En el último ejemplo, llegaste bastante tarde. Están resaltados en rojo todos los adverbios en todos los ejemplos. Entonces bastante es un adverbio y tarde es otro adverbio. ¿Sí? Acá bastante modifica al adverbio tarde. Y tarde va a modificar al verbo llegar. ¿Sí? Llegaste. Esto es un verbo. ¿Sí? Llegaste tarde. ¿Cuándo? ¿Cómo llegaste? Tarde. ¿Sí? O cuando llegaste tarde. Y bastante modifica al adverbio tarde. Entonces en estos ejemplos tenemos los tres usos del adverbio. ¿Sí? En la primera oración modifica al verbo. Anoche vi. ¿Sí? ¿Cuándo lo vi? Anoche. En el segundo ejemplo nos va a modificar a un adjetivo. Alta es el adjetivo de cerca y es demasiado alta. El adverbio puede modificar un adjetivo. Y en el último ejemplo tenemos el uso del adverbio modificando a otro adverbio. ¿Sí? Tarde modifica al verbo llegar y bastante está modificando al adverbio tarde. No llegó simplemente tarde sino que llegó bastante tarde. El adverbio modifica a verbos, adjetivos y otros adverbios. Desde el punto de vista de la morfología del adverbio es súper simple, súper sencilla, súper fácil. Los adverbios son una clase de palabra morfológicamente invariable. Significa esto de que sea invariable, que no va a tener accidentes morfológicos. El adverbio no tiene ningún tipo de accidente ni de variación morfológica en sus formas. El adverbio siempre va a tener la misma forma más allá de que esté modificando a palabras como el adjetivo que varían en género y número. Singular o plural. Por eso el adverbio se va a permanecer siempre igual y eso significa que sea invariable desde el punto de vista morfológico. No tienen accidentes morfológicos. Veamos acá los ejemplos. Yo tengo el verbo venir, vino y el adverbio tarde. Está perfecto porque el adverbio modifica al verbo venir. Acá el verbo está en singular, vino. Y acá en el segundo ejemplo vamos a ponerlo en plural, vinieron. Y fíjense que tarde, el adverbio tarde, sigue exactamente igual. No varía para lo que es singular o plural. Si yo digo vino tarde en singular, el adverbio es tarde. Si yo digo vinieron tarde, el adverbio sigue siendo tarde, no es tardes. No tiene variación de ningún tipo. Es siempre igual. Tarde es tarde siempre en todos los casos. Y fíjense que yo puedo decir ella, femenino, vino tarde y ellos, masculino, vinieron tarde. No varía nunca el adverbio. Por eso decimos que es invariable. Fíjense acá. El sustantivo auto y debajo del otro ejemplo, el sustantivo moto. Masculino, femenino. Demasiado, que es el adverbio, no modifica al sustantivo, sino que modifica acá al adjetivo caro. Porque recuerden que el adverbio puede modificar a los adjetivos. La cuestión es que acá el adjetivo es masculino y el adverbio es demasiado. Y acá el adjetivo es femenino, cara, ¿sí? Y el adverbio sigue siendo lo mismo, demasiado, ¿sí? Recuerden que los adverbios no varían con ningún accidente morfológico. No tienen morfología, no tienen accidentes morfológicos. Por eso el adverbio va a permanecer siempre con la misma forma, ¿sí? Nunca varían. Demasiado, demasiado, tarde, tarde. Para masculino, para femenino, para singular, para plural. Nunca van a variar los adverbios porque son invariables, ¿sí? Desde el punto de vista ahora de la semántica, sí nos vamos a encontrar que existen diversos grupos o una variedad de grupos semánticos para expresar las distintas circunstancias con las que van a modificar a las acciones de los verbos. Esos grupos van a ser principalmente siete, ¿sí? En la mayoría de la bibliografía de la lingüística describen siete grupos semánticos del adverbio. Bien. Los de cantidad pueden ser más, muy, mucho, bastante, demasiado, menos, poco, nada, casi, etc. ¿Sí? Hay otros adverbios de cantidad, pero bueno, no los vamos a nombrar a todos. De lugar, aquí, acá, allá, cerca, lejos, abajo, arriba, adelante, atrás, etc. ¿Sí? Recuerden, pueden pausar esta diapositiva e ir anotando los distintos adverbios para los distintos grupos. ¿Sí? De tiempo, después tenemos de modo, que los de modo pueden ser bien, mal, despacio, así. Y la mayoría de los adverbios que terminan en mente, ¿sí? Forzadamente, bellamente, peligrosamente, etc. Los de afirmación, los de negación y los de duda. ¿Sí? Entonces, los siete grupos semánticos del adverbio son cantidad, lugar, tiempo, modo, afirmación, negación y duda. ¿Sí? Vamos a ver a los últimos ejemplos. Este año llovió más, es el adverbio, de cantidad, ¿sí? Que el año pasado. Y está modificando al verbo llover, ¿sí? Lllovió en más cantidad. Entonces, está perfectamente usado acá el adverbio modificando a un verbo, ¿sí? El segundo ejemplo. Vive, es el verbo, ¿sí? Cerca, es el adverbio del lugar, ¿sí? Entonces, de nuevo, está perfectamente usado el adverbio porque modifica a un verbo, ¿bien? Ahora, adverbio de tiempo, ¿sí? Vamos a poner acá, adverbio. Adverbio modifica al verbo hablar, ¿sí? Habla ahora, habla vos. De nuevo, perfectamente usado. El adverbio modifica al verbo. Y acá vamos a ver. Miente es el verbo, ¿sí? De mentir. Y el adverbio de modo es mal. Como miente, ¿sí? Adverbio. De nuevo, perfectamente usado. Un adverbio modifica un verbo. Acá, adverbio de afirmación, ¿sí? ¿Sí? Adverbio. El verbo es tengo, de tener, ¿sí? Si tengo ganas de ir, es el adverbio de afirmación. Acá tenemos el adverbio de negación, jamás, ¿sí? Jamás, no, nunca. Perdón, no sé por qué pongo adjetivo. Y el verbo es hacer, ¿sí? Hagas. Y bueno, jamás hagas esas cosas, ¿sí? El adverbio modifica el verbo. Y acá, por último, el adverbio de duda. No lo voy a poder anotar porque quedó muy junto. Y el adverbio es saber, ¿sí? Quizá sepa algo de esto, ¿sí? El adverbio modifica al verbo. Bien. Entonces, de esa manera es que se usan los adverbios. Recuerden que si les gustó el video, han aprendido, le ha sido de utilidad. Les ruego, por favor, que me ayuden suscribiéndose al canal, apretando la campanita para que les notifique cuando saco nuevos videos y los puedan ver y no perderse de ninguno. Que me dejen un hermoso like, un pulgar bien, bien, bien arriba, ¿sí? Porque, como les digo, esto se hace totalmente gratuito, totalmente para ustedes. Y la forma de retribuirme, también totalmente gratuita, es suscribiéndose al canal y dejándome un like, compartiendo el video con la gente que le pueda llegar a interesar o que sepan que les va a ayudar ver este video. Y así somos cada vez más en la comunidad letrada 3.0 y podemos aprender entre todos. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran decir, preguntar, hacer alguna observación, recuerden que me pueden dejar debajo los comentarios. Así que bueno, espero que me escriban algo, los estaré leyendo, espero que vean varias veces el video para aprender perfectamente a los adverbios. Y nos estaremos viendo la semana que viene con otra clase de palabra. Mi nombre es Juan Manuel Díaz, esto es Lengua Literatura 3.0 y fue un gusto estar con ustedes. Chau, 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 chau. Gracias. Gracias.